Bueno, pues ahora nos preguntamos si de estas tres situaciones, de estas tres asignaciones que teníamos, que hemos comentado en el vídeo anterior, alguna de ellas es eficiente. Es decir, ¿están mejor los consumidores en la situación B que en la A o viceversa? ¿O están mejor en la C? ¿En cuál de ellas se encuentran en una mejor situación? ¿En cuál de ellas encontraríamos el equilibrio en el caso de que exista? Pues para ello, tal y como está la caja de Edward ahora mismo, no podemos saberlo, porque tendremos que ver cuáles son las curvas de indiferencia, dónde se sitúan para cada uno de los consumidores, es decir, qué inclinación tienen, para poder saber cuál es su relación marginal de sustitución en ese punto en concreto, en la dotación A, en la dotación B y en la C, y ver si las relaciones marginales de sustitución son iguales. Es decir, si las curvas de indiferencia en esos puntos tienen la misma pendiente, ¿vale? Para ello necesitamos dibujar las curvas de indiferencia, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, las curvas de indiferencia van a ser completas, transitivas y van a representar un mayor nivel de utilidad cuanto más alejadas estén del origen. ¿Pero a qué origen me refiero cuando hablo de origen? Pues depende del consumidor del que estemos hablando. Si yo hablo de Javier y sé que Javier se encuentra su origen en la esquina inferior izquierda, las curvas de indiferencia de Javier van a tener la misma forma que cuando las dibujábamos en la otra micro, pero van a ir aumentando su utilidad conforme se alejen de ese origen. Cuanto más alejadas estén del origen, cuanto más se acerquen al origen de Andrés, del consumidor contrario, mayor utilidad le van a reportar esas asignaciones a Javier. Y viceversa, si hablamos de Andrés, pues me tendré que fijar en dónde está el origen de los ejes para Andrés o el origen de las curvas de indiferencia que dibujemos para Andrés. Y su origen está en la esquina superior derecha, por lo tanto las curvas de indiferencia van a tener la forma justo opuesta, serían completas, transitivas, pero su forma va a ser justo al contrario, y su utilidad va a ir aumentando hacia el punto contrario. Conforme más alejadas estén del origen de Andrés, es decir, cuanto más se sitúen hacia la izquierda y hacia abajo, mayor utilidad le reportarán esas asignaciones. Entonces comenzamos dibujando dos curvas de indiferencia. Esta sería la curva de indiferencia de Andrés en color azul, la A1, y la curva de indiferencia de Javier sería la J1. Por lo tanto tendrían exactamente la misma forma, lo único que se han rotado al tener el origen en dos puntos distintos de la caja de Edward. Continuamos dibujando curvas de indiferencia. La siguiente curva de indiferencia para Javier va a ser la J2, que le va a reportar mayor utilidad que la J1, es decir, cualquier asignación que se encuentre sobre esta nueva curva de indiferencia va a reportar mayor utilidad a Javier que cualquier asignación que se encuentre sobre la primera curva de indiferencia que hemos dibujado. Para Andrés exactamente lo mismo. Cualquier asignación en la curva A1 le reporta menor utilidad que una asignación en la curva A2. Por lo tanto A2 reportaría mayor utilidad que la curva de indiferencia que hemos dibujado anteriormente. Lo mismo ocurre con la siguiente curva de indiferencia que dibujemos. Sabéis que hay infinitas curvas de indiferencia entre unas y otras. Nosotros hemos dibujado las que nos han parecido, para no extendernos. Pues la J3 reportaría mayor utilidad para Javier que la J2 y que la J1. Y la curva de utilidad A3 reportaría mayor utilidad, esta curva de indiferencia, para Andrés que la A2 y que la A1, conforme nos vayamos alejando del origen. Aquí ya podríamos encontrar o dibujar una de las asignaciones que teníamos antes. La asignación A, por ejemplo, estaría en un punto en el que se cortan la curva de indiferencia J3 de Javier y la curva de indiferencia A3 de Andrés. Es decir, ahí ya tendríamos un punto. ¿Quiere decir que esta asignación es eficiente el hecho de que en ese punto se corten las curvas de indiferencia? Pues tengo que pensar que para que esa asignación sea eficiente, como decíamos anteriormente, las relaciones marginales de sustitución de Javier y de Andrés tienen que ser iguales. Y esto en el punto A no ocurre. Porque en el punto A, si nosotros trazamos una línea tangente a esa curva de indiferencia, para Javier sería su pendiente diferente a si yo trazo una curva tangente a la curva de indiferencia de Andrés a la A3, que tendría esta pendiente. La otra tendría una pendiente así y esta tendría una pendiente así, más o menos. ¿Otra pista para saber si son eficientes y si esa asignación es eficiente o no? Pues simplemente tenemos que saber que el punto en el que van a ser las relaciones marginales de sustitución de Andrés y Javier iguales va a ser aquel punto en el que sus curvas de indiferencia sean tangentes. Y aquí no lo son. Aquí se cortan, pero no son tangentes la curva de indiferencia de Andrés y la de Javier. Cualquier punto que haya dentro de esas dos curvas de indiferencia, cualquier punto, cualquier asignación que haya aquí dentro de esta área, va a ser preferible para ambos. ¿Por qué? Porque puedo seguir trazando curvas de indiferencia para Javier, que están más alejadas de su origen. Y lo mismo para Andrés. Puedo seguir trazando curvas de indiferencia más alejadas de su origen, que son, por lo tanto, preferibles, les reportan mayor utilidad que la asignación A. Vale, por lo tanto, en este caso, tal y como se han dibujado las curvas de indiferencia, el punto C sería preferible al punto A para ambos. La asignación C sería preferible para ambos, ¿vale? En comparación a la asignación A, tal y como están las curvas de indiferencia. Por lo tanto, la dotación A, esa dotación inicial, sería ineficiente. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de comentar. Porque cualquier punto de esa área sombreada, como por ejemplo el C, va a presentar una mayor utilidad para ambos. Es decir, ambos van a mejorar sin que ninguno empeore. Incluso en el caso... Esto me gustaría dibujarlo. Imaginar que solamente mejora Javier, ¿vale? Si solamente mejora Javier, yo dibujo una curva de indiferencia para Javier que pase por el punto C. ¿Vale? He dibujado una curva de indiferencia más a la derecha que la que había anteriormente. Y Javier está mejor, Andrés no ha empeorado. ¿Vale? Andrés no ha empeorado. De hecho, Andrés, en ese punto, tendríamos que dibujar que su curva de indiferencia estaría... Ahí. ¿Vale? En el punto C, las curvas de indiferencia de Andrés y Javier estarían más hacia adentro. ¿Vale? Pero, como veis, siguen sin ser tangentes. Por lo tanto, podemos encontrar otro punto o infinitos puntos dentro de esta área que todavía nos ha quedado. Para los cuales esa asignación es preferible para ambos, ¿vale? Todavía podemos desplazar la curva de indiferencia de Javier y la de Andrés de forma más alejada de su origen hasta el punto en el que ambas sean tangentes. Y en ese punto en el que ambas son tangentes, sus relaciones marginales de sustitución van a ser iguales y vamos a encontrar el equilibrio. ¿Vale? Bueno, ¿hasta cuándo va a seguir habiendo intercambios? Pues va a seguir habiendo intercambios hasta que ambos puedan mejorar, hasta que ambos puedan dejar de mejorar ya su situación. Van a seguir queriendo intercambiar bienes, discos por libros. Es decir, yo te vuelvo a ceder un disco y tú me cedes un libro hasta el punto en el que ambos, si continúan con ese intercambio, empeoran. ¿Vale? Ya pasarían a una situación que ya no es eficiente. Aquí lo hemos dibujado en la siguiente diapositiva. Como veis, hemos ido cerrando esas curvas de indiferencia y finalmente hemos dibujado el punto D. En el punto D, la curva de indiferencia de Javier, la J5, es tangente, esta curva es tangente a la curva de indiferencia A5 de Andrés. ¿Vale? Como son tangentes, sus relaciones marginales de sustitución son iguales y ya no hay ningún otro intercambio que sea mutuamente beneficioso. Es decir, ninguno de los dos tendría incentivos para seguir intercambiando. ¿Vale? Por lo tanto, la asignación D que hemos dibujado es eficiente por estos motivos. Aquí Andrés, si lo miramos, nos ha salido que va a consumir 5 discos, al igual que Javier. 5 y 5 suman el total de discos de la economía, que era 10. Y a la vez estamos en un punto medio en cuanto a los libros, serían 4 y 4. ¿Vale? 4 y 4. ¿Quiere esto decir que la asignación eficiente se va a encontrar siempre justo en el centro de nuestra caja de AdWord? No. ¿Vale? Tenedlo claro que no tiene por qué, que se puede situar más a la derecha, más a la izquierda. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque hay muchas asignaciones que se pueden considerar eficientes. ¿Vale? No habría solo una asignación que se pueda considerar eficiente. Por ejemplo, a esta diapositiva le hemos añadido un ejemplo del libro de Pindic, la versión en inglés, que serían dos consumidores que se llaman James y Karen. Karen, James tiene el origen en la parte inferior izquierda, Karen tiene su origen en la parte superior derecha. A ver si puedo mover esto para que lo veas. En la parte superior derecha. Los productos que consumen son ropa y alimentación, ¿vale? Ropa en el eje de la Y, alimentación en el eje de la X y las curvas de indiferencia que hemos dibujado en color rojo, no sé qué color es ese, burdeos o morado. Esas curvas de indiferencia serían las curvas de indiferencia de James y las curvas azules serían las de Karen, ¿vale? Por lo tanto, James, para James la curva de indiferencia J3 es la que más utilidad le reporta y para Karen la K3 es la que más utilidad le reporta porque es la que está más alejada de su origen. Si os fijáis ahora, observaréis que hay dos puntos, tanto el C como el D, en el que las curvas de indiferencia de Karen y de James son tangentes. Es decir, la curva de indiferencia de Karen K3 es tangente a la curva de indiferencia J2 de James en el punto C, pero a la vez, en el punto D, la curva de Karen, la K1, es tangente a la curva de James J3, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que esas dos asignaciones son eficientes, mientras que la asignación B no es eficiente porque es un punto en el que se cortan dos curvas de indiferencia de estos consumidores, pero no son tangentes. Igual ocurre con el punto A. La curva de indiferencia K1 y la J1 se cortan, pero no son tangentes, ¿vale? Por lo tanto, tampoco es una asignación eficiente. Ambos estarían mejor en la C, por ejemplo, o en la D. En la D depende, ¿no? Uno va a estar mejor, otro peor. ¿Vale? En este caso, Karen va a preferir una de las dos asignaciones entre C y D y James va a preferir la otra. ¿Cómo sé yo cuál prefiere Karen y cuál prefiere James? Pues depende de dónde esté su curva de indiferencia. Para James, la asignación C pasa por su curva de indiferencia J2, ¿vale? Mientras que la asignación D pasa por su curva de indiferencia J3. Por lo tanto, va a preferir la asignación D a la C, simplemente porque está más alejada de su origen. Mientras que Karen va a preferir justo lo contrario, la asignación C a la D, porque la C pasa por su curva de indiferencia K3 y la D pasa por su curva de indiferencia K1. ¿Y dónde se van a situar? Pues eso va a depender del poder de negociación de cada uno. Ambas son asignaciones eficientes, uno prefiere una, el otro prefiere la otra, pero en general la asignación que puede alcanzarse va a depender de sus habilidades de negociación. Por lo tanto, y para cerrar esta parte, ¿qué es lo que se tiene que cumplir para que encontremos la eficiencia? Se tiene que cumplir lo que denominamos como condición necesaria de eficiencia, que sería que para que una asignación de bienes sea eficiente, simplemente las RMS, la relación marginal de sustitución de un consumidor y del otro, deben ser iguales. Es decir, la relación marginal de sustitución de Andrés, de discos por libros, y la de Javier, de discos por libros, tienen que ser iguales. Y esto implica que, como sabemos, la relación marginal de sustitución es igual al cociente de las utilidades marginales, ¿vale? Para uno y para el otro. Pues esto es lo que se tiene que cumplir. Para que nos encontremos en un punto eficiente. Eficiente gráficamente, pues lo que hemos dicho, se traduce en que una asignación va a ser eficiente cuando las curvas de indiferencia de ambos consumidores sean tangentes. Es decir, que la pendiente en ese punto sea igual para un consumidor que para el otro.